Nuestros clientes ya tenían el impresor 3D y podían crear piezas, pero también algunas veces se complicaba el crear una pieza desde cero por la morfología, por la forma, digamos, de la pieza. Entonces dijimos la solución es un escáner 3D. Los escáneres 3D que había y que hay en este momento son todos de afuera, todos en dólares, hay que importarlos, hay que traerlos. Y dijimos, bueno, sería interesante tener un escáner 3D argentino y a un precio accesible. Nos llevó casi un año el desarrollo completo de ese escáner y logramos un objeto, un producto donde uno puede colocar la pieza y obtener una pieza física y obtener el modelo en tres dimensiones. Por otro lado, el lápiz 3D surgió para acelerar los tiempos de la mejora en el prototipado. Normalmente un producto que se va a lanzar requiere de 3, 5, 7 prototipos donde uno tiene un objeto, lo diseña, lo imprime y después se da cuenta de que no estaba todo perfecto. Porque hay cosas que si bien el modelado en tres dimensiones ayuda y sirve, recién cuando llega a la vida tangible del ser humano, uno se da cuenta de algunas otras cosas. El escáner funciona de forma bastante sencilla. Uno abre la puertita del frente, coloca la pieza en el plato giratorio que tiene adentro y cuando cierra la puerta lo que hace es proyectar. Tiene una cámara y un haz de luz láser. La cámara enfoca al objeto y el haz de luz láser le da de un costado. Girando la pieza 360 grados va a ser 200 lecturas hasta 3200 lecturas, lo cual produce objetos de una altísima calidad. La única diferencia entre un lápiz 3D y una impresora 3D es que en vez de que los movimientos los haga un robot, una computadora, los hace el ser humano y le permite dar esa creatividad sin tener que, digamos, esperar todo ese tiempo de impresión. Las vías están dadas para que exista el desarrollo tecnológico. Antes yo sentía que las vías no estaban dadas para que exista el desarrollo tecnológico. Me siento parte de una generación que está viviendo el desarrollo tecnológico sin las trabas y al revés, con el apoyo, como diciendo, bueno, tenés una idea, tenés una comprensión, tenés una pasión, tenés las ganas, tenemos un apoyo. Uno puede hacer realidad ese tipo de desarrollos. ¡Gracias!